Para la mejor revista, que es Canta Rosa. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La competencia fue dura, es una terno muy difícil de ganar. Me hubiera gustado estar con varias revistas que Moria y yo, ahora va a hablar Moria por supuesto, por ello queremos que la revista siga viva, vigente, es un género muy difícil de hacer, es una gran escuela para muchas personas que han hecho revistas y hoy son grandes actores y grandes actrices. O fueron, quizás ya no están. Pero es un género muy difícil de hacer y estoy muy feliz de haber logrado esta dirección general de Escandalosas. Gracias a la gente de Mar del Plata, muchísimas gracias a la curadora de Estrella del Mar, que podía haber considerado de cierto el premio y para hacernos un mismo a la señora Moria y a mí, que creo que resignificamos el género, corremos el lugar de cosificación de la mujer que muchas veces se le da en la revista. Yo he trabajado con el Madre de la Señora y ha sido un placer y mis primeros finitos teatrales los hice junto a grandes maestros del género. Así que para mí es un placer. Gracias por participar nuevamente por hacernos liderar la taquilla. Esta revista, que es la única porque no se presentaron otras en la Eterna, yo estoy muy feliz y estoy muy feliz de estar con Moria y de hacer una revista por primera vez en dirección general y estoy muy feliz de que siga la revista en pie. ¿Te hubiera gustado tener competencia en revista este año? Nosotros no, lamentablemente no tuvimos competencia porque es mejor competir en un premio y bueno, pero nos dieron ya de entrada el premio Estandalosas. No, que agradecemos también. Agradecemos, claro. Agradecemos que podía haber declarado de cierto el jurado el acto. Bueno, nos premió como un mimo y un estímulo que como digo siempre estamos resignificando un género malamente devaluado, tan difícil, tan argentino, tan fantástico. Así que bueno, muchas gracias, es un placer.